2 1 2 2 3 3 5 6 7 ¿Cuál de las dos? La Nesa La Nesa La Nesa o la Nesa No No Oito, Chiclatito a mí me dolió la misma casa no se pelean ni discuten ya saben de qué se trata a las dos las quiero mucho ¡Oscra! ¡Oscra! ¡India! ¡India! ¡Valeria! 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 ¡India! 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 ¡Las dos! ¡No, que no se ponían las dos! No, pero esa es lucha de mujeres. Hay que apoyar a género femenino. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy pinceole cabrones! ¡Olé! ¡Qué agresiva! ¡Olé! 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 ¡Jajajajajajajaja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra! 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 ¡Ay, pinche metiche! ¡Vámonos, pendejo! ¡Vámonos! ¡Chíngatelos a los dos! ¡Gárteles a su puta madre! ¡Sí son, sí son! ¡Vay, gatos, pendejos! ¡Ay, mis pendejos! ¡Ay, pendejos! ¡Eso! ¡Ay, pendejos! ¡Ay, pendejos! ¡Ay, mis pendejos! ¡Eh! ¡Párales, carnes! ¡Párales, carnes! ¡Párales, carnes! ¡Ay, pinches montoneros! ¡Párales, carnes! ¡Ay, pendejos! ¡Los tres culeros! ¡Chingan a su madre! ¡Los tres culeros! ¡Chingan a su madre! ¡Junto con el referi, pendejo! ¡Ah, pendejos! ¡Puntos! ¡Puntísimos! ¡Hijos de su reputa madre! ¡Puta! ¡Pinches montoneros! ¡Así está yo, culero! Mi madre se me abriendo. ¡Ah, no! Con tres me refiero. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Diosito! ¡Ay, perdón! ¡Ya, sáquenlo! ¡Ay, perdón! ¡Perdón, me exalté! ¡Órale, carnes! ¡Mueve esas carnes! ¡Mueve las carnes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un verso sin esfuerzo! ¡Déjela! ¡Ah, decidanse! ¡Eh, por eso! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡No, no! ¡Ay, chingada madre! ¡Hijo de su puta madre, signo! ¡Déjate la rayón! ¡La tuya, culero! ¡Pinches montoneros! ¡Venga, Vanessa! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Van! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡A chingada a tu madre por culero! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Van esa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chingas a tu madre! ¡Órale, chaval! ¡Un chapón tan culero que te carga! ¡Me gusta subir! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Vamos! ¡Vamos, salón! ¡El que sigue! ¡Cito! ¡Cito! ¡Pi! ¡No puede ser! ¡Citón! ¡No es que te iba a decir algo! ¡Es que gané! ¡Gané! 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 ¡Ay, voy! ¡Con el tóxico! ¡Ay, chaval, tu puta madre! ¡Ah, huevo! ¡Eso es lucha! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Eso es lucha! ¡Dale! ¡Ni que fuera piñata! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No cagas, chingos! ¡Gané esa! ¡Gané esa! ¡Gané esa! ¡Las carnes que se perdió a Miguel! ¡Miguel! ¡Y yo! ¡Así está! ¡No, hombre! ¡No, ya me voy! ¡Vamos, pistón! ¡Es que puse chido, hombre! ¡Ah, caray! ¡Y el de Cars! ¡El de RIN! ¡RIN, RIN, RIN, RIN! ¡Sáquenla! ¡No, me gustan! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Acuéntale rápido! ¡Rápido! ¡Ay, pinche cállate! ¡Cállate! ¡Rápido! 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 ¡Bravo! ¡Cállate! ¡No, gracias! ¡Garador de esta lucha! ¡Lotting Win! ¡Abre y signo unido! ¡Lotting! 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 ¡Vamos, Pistón! ¡Es que es un chido, hombre! ¡Acaray, el de Kars! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Sácalo! ¡Vamos, Pistón! ¡Joder, tu puta madre! ¡Acuéntale rápido! ¡Ay, pinche cállate! ¡Lotting! 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 ¡Esa es mi cabrón! ¡Lotting! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, me dolió ese chido de coca, hombre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Como quieren! ¡Muchas gracias! ¡Garador de esta lucha! ¡Lotting Win! ¡Abre y signo unido! ¡Bien, niño! ¡Adiós!